Es Andrés. Buenas tardes, Joana. Directo o en directo, los vecinos de los distritos de Piura y Castilla que viven cerca al río Piura, piden la intervención inmediata del Ministerio Público tras conocerse que una loza de la defensa ribereña se destruyó, manifestó Jorge Pellón, secretario de la Jubecus de la urbanización Miraflores de Castilla. Escuchemos. La fiscalía debe, debe intervenir de oficio, no debe estar esperando que formalice un ciudadano, no. Esa es una posición cómoda que la fiscalía no debe esperar. La fiscalía debe actuar ya mismo, al igual que Contraloría, al igual que la Defensoría del Pueblo. Como se sabe, la obra de la defensa ribereña costaron 294 millones de soles y se entregó el año pasado. Sin embargo, con un caudal que llegó a los 1.600 metros cúbicos por segundo por las últimas lluvias, infraestructura ya presenta daños y esto ha preocupado a la población. Se resultó afectada con la inundación en el año 2017. Cabe precisar, Joana, que durante la ejecución de la obra, la Contraloría advirtió de las falencias en los trabajos. Sin embargo, el gobierno regional de Piura ni el consorcio que tuvo cargo de la obra levantaron las observaciones. Desde Piura, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias por la información. Desde Piura también tenemos los detalles con Cristian Ramos. Cristian, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Directo en directo. Madres con chaleco de la institución educativa Nuestra Señora de Copacabana se están organizando para dar seguridad a sus hijos en esta institución educativa. Luego de que se viera este caso de este hombre que se disfrazó de estudiante en Huancayo. Las madres son 11 madres de familia, quienes todas las mañanas, a partir de las 7 y 30 de la mañana, están en la puerta principal de esta institución hasta las 8 y 30 de la mañana. Todos por velar la seguridad de al menos 300 estudiantes de nivel primaria y secundaria. Ellos han indicado que han tomado esta decisión y lo van a realizar durante todo el año para brindar la seguridad a sus pequeños. Directo en directo, RPP Noticias. Perú al día. Llegó gracias a RedClaro. Mayor cobertura. Bueno, y luego de Cristian Ramos, que nos tenía la información de Arequipa, le damos pase. Nos trae la actualización de los casos que han recibido en el rotafono. Gina Carvajal, que es precisamente la coordinadora del rotafono. Gina, ¿qué tal? Buenas tardes, Joana. Vamos a hacer un repaso de los casos que hemos atendido esta semana y finalmente pudimos darle una solución y cerrar estas historias. Por ejemplo, estas semanas nos llegó el caso de los vecinos en el distrito de San Martín de Porres, donde ellos habían colocado una reja, una varilla de metal que impedía el pase de los vecinos, de las personas en silla de ruedas. Esto en la urbanización San Germán, debido a que la señora Roxana Briseño se comunicó con el rotafono porque ella tiene un hijo en silla de ruedas, un hijo con habilidades especiales, y esta varilla de metal colocada en la puerta de la urbanización impedía que pueda llevar a su hijo al hospital, que era algo que realizaba semanalmente. Claro, de pronto los vecinos decidieron y pusieron esa varilla. Exacto, sin ninguna consulta, pusieron esa varilla y no se podía desplazar. Hicimos el pedido a través del rotafono y finalmente se pudo dar una solución. Vamos a escuchar a la señora. Agradecerles porque debido a su apoyo ya se solucionó el problema. Ya pueden transitar todas las sillas de ruedas por mi cuadra. Ya no hay un impedimento. Hubieron vecinos que escucharon la queja por el rotafono. Me han apoyado. Conversaron con las personas indicadas que habían colocado las varillas. Y bueno, ya lo han retirado y están colocando el nuevo modelo. Al igual que este caso, Joana, también hubo otro caso. Esto reportado desde San Borja. El señor, un adulto mayor, el señor Teófilo Lency Cruz, estaba desaparecido. Este señor estaba en una casa de reposo en San Borja y en un descuido, sin que nadie se dé cuenta, salió de esta vivienda donde permanecía y desapareció. La familia, le dieron la información a la familia y precisamente el hijo del señor se comunicó con el rotafono, hizo el pedido para que puedan buscar a este adulto mayor que este adulto mayor con Alzheimer no sabía, no se sabía el paradero y llevaba horas desaparecido y la desesperación de la familia dieron el aviso y finalmente también se pudo ubicar tras esta alerta. Vamos a escuchar al hijo del señor Teófilo. Felizmente está bien de salud, todo tranquilo. Ya ahorita está acá con la familia. Quiero agradecer nuevamente al rotafono por la difusión y a todas las personas que han estado pendientes de esta situación. Muchas gracias, RPP. Bien, entonces esa es la historia y finalmente, Johanna, todos los que nos escuchen que ingresen al rotafono.p o que nos manden su caso al aplicativo. Así que lo pueden descargar con el nombre del rotafono. Recuerden que el WhatsApp sigue también hábil, 951-431013, 951-431013 para que nos den sus denuncias y demás información. Gina Carvajal, muchas gracias. Dos con uno, nos despedimos. No hay tiempo para más, que tengan un buen fin de semana, pero sigan, sigan atentos a toda la información de RPP, la voz de todo.